Todo septiembre la donas al 2x1. Mr. Donut presenta. Estamos listos para la entrevista de esta mañana. Antes comentarles un tema de los cuales vamos a hablar con precisamente el canciller de la república. Es la firma del FOMILENIO, un hecho que es importante para el desarrollo económico del país, sobre todo para la zona costera del país. Déjeme contarle que en este marco hablamos con el ministro de turismo, Napoleón Duarte, que se mostró lógicamente complacido con la firma del FOMILENIO 2 que se llevará a cabo hoy. La firma, digo, en casa presidencial. Escuchemos qué dijo el ministro de turismo al respecto. En la formación de capital humano, en infraestructura básica para los municipios, se va a incidir en más de 75 municipios, en oportunidades de negocio que van ligados, por cierto, a parte del sector turismo, de tal manera que esto es para celebrarlo. Estas inversiones en la zona costera marina van a redondear casi los 400 millones de dólares, 277 millones del FOMILENIO 2 del compacto, más 88 millones aproximadamente de la contrapartida local. Fede Casis, somos todos para uno y uno para todos, presenta. Al canciller de la república, Hugo Martínez, está con nosotros. Hay temas importantes. Este es uno de ellos, precisamente la firma del FOMILENIO 2 que se llevará a cabo hoy en casa presidencial. También déjeme contarle que vamos a hablar con el canciller de la república sobre este discurso recientemente, de Salvador Sánchez ser el presidente de la república ante Naciones Unidas, donde abogó, entre otros temas, por una solución integral al tema de la inmigración de los niños y niñas que de Centroamérica se están yendo para los Estados Unidos. Y también vamos a hablar sobre la visita que el canciller de la república hará precisamente a Taiwán en las próximas horas parte hoy a firmar precisamente, digamos, un acuerdo marco, ¿verdad?, de cooperación entre las dos naciones. Bienvenido, canciller. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un saludo a los amigos y amigas que nos sintonizan. A El Salvador le costó bastante, diríamos, tener el visto bueno, la firma final del FOMILENIO 2 y por lo tanto creo que hay mucha expectativa sobre qué es el FOMILENIO 2, sobre cómo va a ser el acto protocolario, quiénes van a asistir por parte del gobierno de los Estados Unidos, etc. Canciller, si nos puede contar los detalles sobre este evento que se va a desarrollar en las próximas horas en el país. Claro que sí. Esta es una apuesta muy importante para el desarrollo de la zona costera oriental del país. Esto es una definición que se hizo como gobierno y comenzamos un trabajo con los equipos técnicos del gobierno de los Estados Unidos, particularmente los equipos técnicos de la Secretaría Técnica de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos y a partir de ese trabajo pues identificamos cuáles podrían ser las principales áreas de inversión de esta cooperación no reembolsable que da el gobierno de los Estados Unidos y que asciende a unos 277 millones de dólares que serán invertidos en tres rubros principales. Un rubro que está dirigido hacia el adecuamiento de la infraestructura en la zona costera oriental que comprende incluso afinar bien el corredor logístico entre el aeropuerto Monseñor Romero y el puerto de la Unión Centroamericana que nos permita la movilidad de mercancías en ese radio y luego un segundo rubro. Bueno, además en esto de infraestructura también hay inversiones para mayor conectividad y accesibilidad de aspectos de zonas turísticas que no estaban lo suficientemente desarrolladas para permitir que haya un mayor acceso de parte de los turistas y de los inversionistas a esa zona del país. Luego hay un segundo aspecto que está dirigido hacia crear las condiciones para mayores inversiones en la zona costera oriental. En ese aspecto se van a invertir alrededor de unos 50 millones por parte de Fomilenio II y esto consiste en generar condiciones para un mejor clima de inversión en el país y particularmente en la zona costera oriental. Y el tercer aspecto que asciende a un poco más de 100 millones es la inversión en capital humano que tiene dos apuestas principales, la mejora de la infraestructura escolar, la mejora de la capacidad de atención de los maestros y maestras, pero también la formación vocacional técnica, vocacional a jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Esto también nos va a provocar una dinámica en esa zona que es una zona de origen de población migrante y esto nos permitirá un impacto que atraerá a la gente a tener un mayor arraigo, a quedarse más en la zona y que no vean como única posibilidad la migración. Entonces es una apuesta de desarrollo importante que combinamos con otras apuestas que estamos llevando con la cooperación japonesa, incluso con cooperación que estamos negociando con México, sí, en esa misma zona, con cooperación que estamos negociando con México, pero la aportación principal es este recurso que el gobierno de los Estados Unidos nos da. Somos el primer país en Centroamérica y en el continente que tenemos un segundo compacto de FOMILENIO y eso demuestra el nivel de confianza, el nivel de identificación que hay entre El Salvador y los Estados Unidos y la apuesta que Estados Unidos está haciendo por El Salvador. Canciller, recientemente hubo una visita de una delegación salvadoreña a Washington, entiendo, de la cual usted formó parte sin duda alguna, tengo entendido que también el secretario técnico de la presidencia estaba en esa delegación. ¿Cuáles fueron los detalles que se afinaron en esa visita ya para concretizar y para tener una fecha de la firma del FOMILENIO II? Bueno, los últimos detalles a afinar fueron precisamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la firma del segundo desembolso, el segundo compacto, perdón. Esos requisitos tenían que ver con temas de gobernabilidad, con temas de facilidades para la inversión que se deberían de tomar, con temas también del entorno de seguridad que se debería de establecer y a juicio pues de los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador está realizando los esfuerzos necesarios para superar los desafíos que se tienen en ese campo. ¿Fue una especie de presentación que fue hacer el gobierno de El Salvador? Exactamente, sí, una presentación, pero también a ver ya detalles de cuáles serían las posibles fechas de la firma del FOMILENIO. Yo terminé de ultimar esos detalles con la presidenta, la CEO de la cuenta del Reto del Milenio con Dana Haidt en Nueva York en una reunión que sostuvimos el martes pasado y pues establecimos también cómo sería el formato para la firma, estará presente el vicepresidente de la cuenta del Reto del Milenio aquí con nosotros firmando por parte del gobierno de los Estados Unidos, se me ha conferido el alto honor de firmar por parte del gobierno de El Salvador y eso pues será el acto que estaremos teniendo ahora por la mañana con la presencia del señor presidente como testigo de honor. Iba a preguntarle, ¿no?, si iba a firmar o no el presidente de la república, está nada más como testigo, como invitado al evento. Sí, normalmente en este tipo de casos o firma el canciller o firma un ministro o un secretario, siempre que se haya otorgado los plenos poderes para que un ministro o un secretario pueda firmar, no es usual que firme el señor presidente, el señor presidente está como testigo de honor cuando él lo considera conveniente y dada la importancia de este proyecto, el señor presidente ha estimado no solo conveniente sino importante estar presente en la firma como testigo de honor para este acontecimiento que sin duda alguna estábamos esperando todos los salvadoreños. ¿Quiénes más son los invitados, canciller? Bueno, estarán presentes miembros del equipo técnico de Estados Unidos, del equipo técnico de El Salvador, por supuesto, estará también el secretario técnico de la presidencia que es el llamado a liderar todo este proceso. La cancillería actúa únicamente en el proceso de la gestión, ahora mismo en la firma, pero todo el paquete de ejecución y los equipos técnicos son conducidos por la secretaría técnica, este era el secretario técnico, estarán diferentes ministros involucrados como el ministro de turismo, de educación, que son ministerios que van a tener impacto, si en general todo el gabinete de gobierno va a estar el consejo del asocio para el crecimiento, donde como sabes tenemos prominentes representantes del sector privado, se ha invitado a partidos políticos, a funcionarios, al cuerpo diplomático, etc. Así que va a ser una actividad de envergadura significativa, consecuente pues con la importancia que tiene este proyecto para nosotros. Canciller, recuerdo que en el primer compacto hubo una persona como un director ejecutivo, ¿esta será facultad del secretario técnico de la presidencia de nombrar a un director ejecutivo del FOMILENIO 2? Se va a hacer un proceso para seleccionar al nuevo director ejecutivo y al equipo técnico más inmediato, el core team le llaman ellos, que normalmente lo que se ha pensado es que en la medida de lo posible se va a hacer un llamamiento abierto y en base a los requisitos, a los perfiles que se definan, se irá integrando ese equipo, que es un equipo básico porque lo demás es complementado por los equipos de la Secretaría Técnica, los equipos de Educación, en el caso de los proyectos de Educación, los equipos de Economía y de Proeza, en el caso de los proyectos de Inversión, los equipos de Turismo, en el caso de los proyectos de Turismo, y entonces habrá básicamente ese equipo más especializado de FOMILENIO que estará coordinando con todas las áreas del gobierno para la ejecución del proyecto. A ver, pregunto, ¿cuál es el mecanismo de desembolso del Compacto 2? Lo que recuerdo, y se lo preguntamos a la embajadora de los Estados Unidos aquí en nuestro país, Mari Carmen Aponte decía, mire, va a haber un primer desembolso de 10 millones de dólares que sirve para montar, digamos, físicamente la oficina donde va a funcionar la ejecución, donde va a funcionar el Compacto 2, el FOMILENIO 2. Luego viene un proceso gradual de desembolso, ¿cuál es el mecanismo, Canciller? ¿Y en cuánto tiempo se estará ejecutando y desembolsando toda la plata que significa el FOMILENIO 2 o el Compacto 2? Bueno, primero que el horizonte de tiempo que tenemos es 5 años para la ejecución. Lo que dura este gobierno. Es una feliz coincidencia con lo que dura este gobierno. Entonces, yo le decía a la directora ejecutiva, a la presidenta, que es una feliz coincidencia y que nos va a permitir que prácticamente un solo gobierno se haga responsable de todo el paquete desde el principio hasta el fin, prácticamente. Claro, el cierre del proyecto, etcétera, estará ya por finales del quinto año, principios del sexto año. Eso es número uno. Número dos, que el primer desembolso, tal como lo ha dicho la señora embajadora, es un desembolso para desencadenar los procesos administrativos y logísticos que nos permitan comenzar a ejecutar los fondos del segundo compacto. Estos fondos del segundo compacto ya se irán ejecutando de acuerdo a los proyectos que se vayan considerando viables. Por ejemplo, hay proyectos de formación técnica vocacional, hay proyectos de mejora en la infraestructura escolar, hay proyectos de mejora en la infraestructura de carreteras, hay proyectos en la mejora del clima de inversión y los desembolsos se irán haciendo de acuerdo al momento en que se considere que esos proyectos son factibles, que están listos para ser implementados y que hay una arquitectura administrativa, si se puede decir así, o una estructura administrativa que está lista para la ejecución de estos proyectos. Y acuérdate que aquí hay también lo que yo llamaría una externalidad positiva muy grande, porque no solo se trata de los 277 millones que nos aporta el gobierno de los Estados Unidos más los 88 millones que aportamos nosotros como contrapartida, sino que se trata de un imán para inversiones privadas, para inversiones públicos privadas que nos van a permitir desarrollar la zona costera oriental del país. Eso es en adición a esta inversión. Por ejemplo, conversábamos ayer con el vicepresidente de la cuenta del Reto del Milenio que ellos están dispuestos no solo a proporcionarlos los equipos técnicos para promover esa inversión de capital privado o en otros casos a socios públicos privados, sino que también están dispuestos a hacernos los contactos con grandes empresas para que estas empresas puedan invertir, ya sea en turismo, ya sea en energía renovable, ya sea en infraestructura, en esa zona costera oriental del país. Ellos nos narraban experiencias que han tenido, por ejemplo, con el primer compacto en Gana, con un segundo compacto en un país de Europa del Este, donde la inversión privada superó en más del 100% la inversión pública que se había hecho en la zona. Y esa es la apuesta que tenemos nosotros y en la que coincidimos con el gobierno de los Estados Unidos. Pero eso es una expectativa, no hay una planificación sobre eso, es una posibilidad. Bueno, hay 13 proyectos de inversión ya elaborados dentro del portafolio de proyectos. No te estoy diciendo los proyectos de infraestructura escolar y esos proyectos que son públicos, sino proyectos como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Monseñor Romero, que ya es un proyecto que requerirá muy probablemente una inversión público-privada y ya eso sería adicional, serían recursos adicionales que están llegando a los que está aportando el gobierno de los Estados Unidos. Y en otros países se ha logrado tener una inversión de más del 100% de lo que se ha invertido en lo público y esa es la apuesta que tenemos ahora. Los salvadoreños y salvadoreñas tenemos la oportunidad de aprovechar este segundo compacto EFOMILENIO II como un resorte que nos permita un salto hacia un mayor desarrollo, no solo en la zona costera oriental del país, sino también en general en todo el país. Canciller, vamos a hacer la primera pausa. Tengo más preguntas sobre esto, ¿no? La verdad es que es interesante esta situación, pero de todas formas yo creo que hay que preguntarlo. A ver, esto, no quiero ser negativo en esto, ¿no? Porque obviamente yo creo que el Salvador... No, todos somos optimistas, no debemos ser negativos. El Salvador debe cuidar esto porque, digamos, es una donación no retornable y debe cuidarse como tal, pero de todas formas siempre el gobierno de los Estados Unidos en la línea de la ejecución va vigilando algunos indicadores importantes en el país que se cumplan, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Correcto. Y hay una serie de indicadores que ellos van valorando. Y recuerda usted que la vez anterior, ¿no? Incluso existió la amenaza de que se podía retirar el Fomilenio, por lo menos algunos hicieron lobby para que se retirara el Fomilenio, el primer compacto. Y yo creo que eso, pues debemos de saberlo, que el gobierno de los Estados Unidos se mantiene pendiente de algunos indicadores para continuar con la ejecución del Fomilenio. Ni hemos comenzado con el dos, pues, pero lógicamente tenemos que saber cuáles son los escenarios. Pausa, regresamos en breve. Fede Casis, somos todos para uno y uno para todos, presentó. Hugo Martínez, canciller de la República, está con nosotros esta mañana conversando sobre la firma del Fomilenio II que se llevará a cabo esta mañana en Casa Presidencial y lo que significa un desembolso no retornable para el Salvador. Tenemos algunas preguntas también en Facebook, ya las vamos a revisar, solo quiero terminar un poco de esta duda que tenía antes de ir a la pausa comercial. Sí, Estados Unidos se mantiene, obviamente, como es lógico, ¿no? Vigilante de algunos indicadores que se vayan cumpliendo también en la medida que se vaya ejecutando el Compacto II, canciller. Claro que sí. No solamente hay un monitoreo por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino también un monitoreo por parte del gobierno de El Salvador, compromisos muy claros en materia de transparencia, en materia de eficiencia y de eficacia de la ejecución de los recursos, y eso lo hemos trabajado de la mano con los equipos técnicos del gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer, por ejemplo, conversábamos que vamos a estar en una estrecha comunicación, también fue lo mismo que conversé con la presidenta de Fomilenio en Naciones Unidas, que vamos a mantener una estrecha comunicación a todo nivel, a nivel del secretario técnico, el canciller, con la presidenta, con el vicepresidente ejecutivo de Fomilenio, los dos equipos técnicos van a estar en estrecha comunicación para ir actualizando el proceso de ejecución. Y también vamos a mantener una estrecha comunicación con los que apoyan el proyecto, con los que deciden sobre el proyecto, incluyendo sectores del Congreso, tanto de la Cámara Baja como del Senado en los Estados Unidos, que siempre están interesados y están preocupados por la buena ejecución de este tipo de proyectos, que en buenas cuentas se trata de proyectos que se ejecutan con recursos de los contribuyentes de los Estados Unidos. Vamos a ver algunas preguntas, sobre todo expectativas que tiene la población a través del Facebook, canciller, preguntamos a las personas que expectativas tienen sobre el Compacto 2 o el Fomilenio 2, vamos a ver algunas de las respuestas, y luego regresamos para escuchar la opinión del canciller de la República, por ejemplo, esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo cree que se verá beneficiado en nuestro país con el desembolso del Fomilenio? Pues obviamente hay respuestas. Ya Hilda Patricia Arevalo Ramos dice, en crear fuentes de empleo para gente desempleada, por supuesto, tiene toda la razón. José Reinaldo Esteves dice, si son bien canalizados y administrados, para mucho, hay tantas necesidades diversas en el país, dice José que nos escribe a través del Facebook, Manuel Avilés dice, bueno, habrán políticos y empresarios más ricos y la misma gente pobre, dice también. René Argueta dice lo siguiente, se verá beneficiado, si solo lo invierten en obras de bien y no lo malgastan también. Y otro comentario más, de Carlitos, que nos escribe Carlitos Martínez, nada es gratis, si nos endeudamos es porque no tenemos y si creemos que podemos pagar a futuro. ¿Cuándo hemos tenido? Dice, ¿cómo saldremos de esas deudas? Bueno, es un poco de las dudas que tiene nuestro amigo, no es una deuda esta, hay que decir que es una especie de donación no retornable, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, es el segundo compacto. Cancier, ¿cómo va a cambiar esto? A ver, se lo describo, usted conoce muy bien la zona costera del país, ahora va usted y encuentra carreteras, más o menos, pero no de la calidad que deberíamos de tener para una zona turística, encuentra una cantidad de ranchos privados en ese sector, encuentra algunos hoteles en esa zona costera, después de que termine la ejecución de este Fomilenio, a la vuelta de cinco años, ¿cómo va a cambiar el rostro de esa zona? Pero más aún, ¿cómo se va a beneficiar Canciller? Y un poco la duda que tiene la población salvadoreña a través de los comentarios en Facebook, la gente de escasos recursos de esa zona. Bueno, si vemos un poco Fomilenio 1, podemos ver algunas luces de los beneficios concretos, por ejemplo, los Megatec que se construyeron con Fomilenio 1, el tecnológico de Chalatenango, etcétera, y toda la infraestructura de inversión en turismo rural, que se facilitó con Fomilenio 1, ha permitido que jóvenes, que antes su única aspiración era, al terminar noveno grado, irse a los Estados Unidos, ahora se estén planteando quedarse para tener un empleo en turismo rural, en agroindustria, en este tipo de cosas. Bueno, algo similar o mejor es lo que estamos planteándonos para la zona costera oriental del país. Ahí tenemos un gran potencial de desarrollo, tenemos playas muy bellas, algunas playas casi vírgenes, como el Icacal, que no es una playa que tenga grandes accesos, que está, digamos, hasta cierto punto aislado. No es muy accesible en este momento. Y que ahora, pues, con estas externalidades positivas que se van a generar, se va a construir accesos a este tipo de playas, que son una riqueza natural del país, y que nos va a permitir atraer un mayor turismo, con un mayor turismo, un mayor fuente de empleo en esa zona del país. Lo mismo, la inversión en mejorar las carreteras, también va a requerir fuentes, va a requerir personas que vayan a trabajar en mejorar las carreteras, a trabajar con las empresas que ganen las licitaciones para hacer esas carreteras, o ampliar esas carreteras. Nos va a permitir también en la mejora de la infraestructura de las escuelas, que se va a invertir en todo el paquete de capital humano, más de 100 millones, nos va a permitir que haya gente que vaya a trabajar en esos proyectos concretos. Entonces, sí va a haber una dinámica de mejora del tejido productivo en la región, la generación de mayor empleo, y una actividad productiva mucho mayor en la región, que va a permitir también esa posibilidad de una carretera en óptimas condiciones, de toda esa zona hacia el aeropuerto Monseñor Romero, pero también de toda esa zona hacia el puerto de la Unión Centroamericana. Y como te decía, hay otras inversiones. Por ejemplo, firmamos hace poco el proyecto del Bypass en San Miguel, con la cooperación japonesa. Estamos negociando con los mexicanos a través del fondo Yucatán, otros proyectos de infraestructura, de puentes, de carreteras, etcétera. Tenemos también algunos proyectos con el Bypass que nos van a permitir cambiar el rostro, cambiar la infraestructura de carreteras, cambiar el potencial que tienen esas zonas del país, que ha estado ahí una contradicción. Hemos tenido una serie de recursos en esa zona. Por un lado, hemos tenido comunidades muy deprimidas, muy pobres. Por otro lado, y este es el momento de darle vuelta a la situación y de aprovechar esos recursos que estaban ahí para ponerlos en función de estas comunidades que han estado deprimidas. Hay posibilidades de la construcción, digo, desde el sector privado, ya sea nacional o internacional, de la construcción de algunos hoteles. Esto, usted tal vez se pregunta, bueno, ¿en qué me beneficia a mí que vivo en la zona costera? Sí beneficia, porque genera empleo, porque muchos de estos hoteles, de repente, si se instalan y se construyen, necesitan de la mano de obra, digamos, de las personas que habitan en ese lugar. ¿Existe alguna posibilidad de que se construya este tipo de infraestructura? Ya hay empresas internacionales que están, y nacionales también, que están explorando la construcción de hoteles en esa zona. Algunas empresas nacionales, más en el concepto de hoteles boutique, hoteles pequeños, pero con las facilidades que implican hotel boutique. Y otras empresas que están pensando, pues, en grandes hoteles, como los que tenemos en la zona occidental, del costera occidental del país. Y esa es la idea, ¿no? Que se vaya ampliando esa posibilidad de desarrollo, que no solo está referida al turismo, sino también está referida a la productividad. Si tenemos un corredor logístico entre el aeropuerto Monseñor Romero y el puerto de la Unión Centroamericana, que además conectará con otros puertos en Centroamérica, eso nos permitirá procesar productos, manufacturar productos y exportarlos por cualquiera de esas dos vías. Aprovechando también la excelente posición geográfica que tiene El Salvador en el continente, que tenemos un hub de una de las principales aerolíneas del continente, y que al potenciar el puerto de la Unión, también tendremos esa posibilidad de redistribuir mercancías desde ahí del puerto de la Unión. Entonces yo creo que es la oportunidad que estábamos esperando. Hay mucha potencialidad en esta inversión, y al combinarla con otras inversiones y con otras apuestas del gobierno, que podrían andar a un poco más de los 900 millones, casi mil millones de dólares de inversión en infraestructura, en capital humano, en toda esa zona y en otras partes del país, nos puede dar un salto hacia el desarrollo para El Salvador. Una última pregunta sobre esto. ¿Es un acto sencillo el de ahora? ¿Sencillo digo no por su contenido, sino más bien por la forma como se desarrolla? Bueno, sí, es un acto que cumple con los estándares protocolarios, pero que tampoco es un acto pretencioso. Es un acto en el cual se da a conocer, se realiza la firma y se expresa el punto de vista del gobierno. No estamos pensando en nada pretencioso, en nada fastoso, sino que una actividad en el marco de los estándares que tenemos como gobierno, de la política de austeridad que tenemos como gobierno. Entonces, no se está esperando una gran festividad, etc. Por supuesto que estamos alegres, que estamos celebrando, pero vamos a hacer un acto modesto, sin embargo, respetando los estándares. A ver, Canciller, vamos a darle vuelta a la paja. En el discurso, en la 69 Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Salvador Sánchez Serén hizo varios llamados, por supuesto un discurso que ha sido retomado por varios medios de comunicación y llamó bastante la atención el tema del llamado que hizo para superar la crisis generada por el incremento, lo llamó de esa manera de flujo de niños y niñas migrantes que viajan solos hacia los Estados Unidos. Dijo que se debe enfrentar este problema con un enfoque integral que brinde protección a los derechos de los niños y niñas y garantice que se respete el debido proceso y apoyo a la reunificación familiar, sobre todo. Cuando uno escucha esos discursos en Naciones Unidas, y lo digo con todo respeto, por supuesto el canciller ha estado en varias ocasiones allá, digo, a veces piensa uno que es algo etéreo, que se dice, se pronuncia el discurso, pero que bueno, después de que se termina esta Asamblea General, no pasa nada, no sé si tiene la misma sensación o cómo el canciller cae y se retoma este discurso de Salvador Sánchez Serena ante Naciones Unidas. ¿Quién lo retoma y hace realidad o comienza a trabajar sobre esta materia, de respetar los derechos de los niños? No pasa nada si no tienes un mecanismo de seguimiento, pero cada cosa que se dijo en el discurso, ya la cancillería principalmente ha tomado cursos de acción para garantizar que esos aspectos que fueron planteados sean cumplidos. Por ejemplo, en el caso de los niños y niñas migrantes no acompañados, sabemos que en Naciones Unidas, aunque haya voluntad política, si no hay una resolución de por medio, una resolución ya de la Asamblea General que mandate a Naciones Unidas, es un poco difícil avanzar en los temas. Entonces, una de las tareas prioritarias que tiene nuestra misión en Naciones Unidas es asegurar una resolución que estamos promoviendo los países del Triángulo Norte para garantizar que Naciones Unidas adopte la decisión de apoyar a los países del Triángulo Norte en esta situación de la niñez migrante no acompañada. Por supuesto que tenemos medidas de corto plazo que ya han sido ejecutadas y que han garantizado la reducción del flujo migratorio en más de un 50%. Tenemos medidas también de mediano y largo plazo. Así que además de esa resolución, también aprovechamos para presentar los tres países el proyecto que hemos construido con el apoyo del BID que se llama Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Este proyecto lo presentamos ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos que es nuestra principal contraparte en esta situación, pero también el Presidente de Honduras, el Canciller de Guatemala y mi persona presentamos ese proyecto al Secretario General de Naciones Unidas. Ese proyecto tiene cuatro líneas de acción principales que vamos a implementar los tres países y que estamos pidiendo a la comunidad internacional una vez se apruebe la resolución de Naciones Unidas el apoyo con recursos para esas tres líneas fundamentales que son nuevamente una apuesta al emprendedurismo en los lugares de origen de la población migrante. Es un poco parecido a lo que vamos a hacer con Fomilenio II en la zona costera oriental, pero ya hacerlo en los tres países con recursos que nos permitan capacitar y fomentar proyectos productivos en los lugares de origen de la población migrante. Un segundo punto es la apuesta a la formación técnica vocacional de los jóvenes en los lugares de origen de la población migrante. Un tercer punto son medidas para mejorar la seguridad en los lugares de origen de la población migrante. Y un tercer punto son medidas y proyectos para mejorar la capacidad local de los gobiernos locales para la ejecución y administración de proyectos en esa zona. Ya este es un trabajo conjunto que hemos hecho. Esa es una propuesta presentada por los tres países en la Asamblea General de Naciones Unidas. y él nos planteó que estaba en la disposición de cooperar y al secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario. ¿Es con la idea de que ellos financien este, por ejemplo, este tema del emprendedurismo? Es con la idea de que todos... Y de capacitación. Es con la idea de que todos aportemos a este proceso, porque el enfoque, y el presidente lo dice muy claramente en su discurso, es un enfoque de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Hay responsabilidades de los países de origen, por ejemplo, del narcotráfico, de los países de tránsito, pero también de los países de destino, que son algunos de los factores que influyen en el fenómeno migratorio. Y por lo tanto, la propuesta nosotros la presentamos no para decirles, vean, aquí está, y necesitamos los recursos y nosotros no vamos a poner nada, sino que visibilizamos lo que ya estamos haciendo, lo que vamos a poner, lo que podríamos aumentar y lo que necesitamos... Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué ya está haciendo el gobierno? ¿Y qué pretende poner? Porque esto es... A ver, usted tiene toda la razón cuando dice que es una responsabilidad compartida. Vamos hacia el foro de Naciones Unidas, exponemos lo que estamos haciendo, pero les decimos, ayúdenos, ¿no? Sí. Y eso significa plata, que tiene que ser desembolsada. Decimos, ayúdenos, pero también nosotros ya estamos haciendo cosas. Por ejemplo, la reducción del flujo migratorio en un 50% no se hizo por arte de magia. Tomamos medidas en una campaña de sensibilización de los riesgos de la migración, tomamos medidas en las fronteras, tomamos medidas con los traficantes de personas, tomamos medidas con la reinserción de la gente que está regresando, que no estamos a un 100%. Bueno, lo que pretendemos es con esa ayuda internacional estar a un 100% para que la gente de las comunidades de origen, sobre todo de la población migrante, quiera quedarse, se sienta motivada a quedarse y que la migración, como hemos dicho en otras ocasiones, sea una opción, no una obligación. Pero no se ha resuelto la causa, Canciller. Es que por eso... La causa de la migración. Exactamente. A eso obedece este proyecto del asocio para la prosperidad. Cuando nosotros nos reunimos, primero con el vicepresidente Biden y el ministro de Gobernación de México, después con el secretario Kerry, después con el presidente Obama, fuimos muy consistentes en decirles y esa fue la tesis del Salvador respaldada por los otros dos países del Triángulo Norte. Este problema lo debemos enfrentar con medidas de corto, mediano y largo plazo. Las medidas de corto plazo ya las estamos ejecutando, pero para el mediano y largo plazo necesitamos un plan. Ese plan es el que hicimos con el BID y ese plan es el que hemos presentado al secretario Kerry, al secretario de Naciones Unidas. Yo te digo, en tan poco tiempo pudimos articular un plan y francamente cuando nos reunimos con las autoridades de los Estados Unidos estaba el secretario Kerry allá en Nueva York con tres subsecretarios y ellos realmente no esperaban que nosotros tan rápidamente les pudiéramos presentar un proyecto bien articulado. Ya lo venían trabajando ustedes. Bien articulado, sí, claro. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los tres países, las cancillerías, los equipos técnicos, el BID nos ha apoyado y el proyecto ya está listo para comenzar su implementación. Ahora, el tema es cuánto puede ser contrapartida de los gobiernos del Triángulo Norte, cuánto los Estados Unidos puede colaborar. El secretario Kerry nos dijo que estaba muy comprometido con ese proyecto y lo mismo nos dijo el secretario general de Naciones Unidas. Es decir, cuando dice el proyecto, a ver, perdone, cuando dice el proyecto está como muy bien puntualizado, voy a poner un ejemplo, dice en este proyecto en la zona nororiental de El Salvador, hemos detectado que existe la necesidad, por ejemplo... Hay cuatro líneas que mencionaba, seguridad, educación, fortalecimiento institucional y emprendedurismo. Esas cuatro líneas se van a ejecutar en los municipios que ha identificado Guatemala, Honduras y El Salvador como municipios de mayor origen de la comunidad migrante, que en el caso de El Salvador no coincide con el mapa urbano y el mapa de la inseguridad. En El Salvador hay una migración histórica del oriente del país que sigue siendo la que más prevalece en el fenómeno migratorio y por lo tanto una de las apuestas de inversión sería en esa zona del oriente del país y cualquier recurso que venga adicional con este asocio para la prosperidad en el Triángulo Norte vendrá a fortalecer lo que ya estamos haciendo con Fomilenio II. Entonces, yo creo que sí podríamos tener un impacto muy grande si le damos el seguimiento adecuado a este asocio para la prosperidad que ya no solo es un asunto de El Salvador sino que es un asunto de los tres países del Triángulo Norte y además con el apoyo de México y los Estados Unidos como países involucrados y de la comunidad internacional. ¿Y eso tiene un costo calculado, Canciller? Estamos aterrizando los costos. Nosotros teníamos un monto estimado así en líneas gruesas. No quiero adelantarlo en este momento porque los equipos técnicos del BID nos están aterrizando cada proyecto y eso puede variar para menos o puede variar para más pero lo que sí te voy a decir es que es un trabajo serio que se está haciendo junto con el BID y que una vez logremos también la resolución de apoyo en Naciones Unidas y esto empalma con el discurso también estaremos solicitando resolución en mano el apoyo de otros países de otras instancias internacionales y el apoyo de la Secretaría General de Naciones Unidas. A ver, cualquiera podría decir mire, ciertamente Estados Unidos se ve de alguna manera obligado, ¿no? Pongámoslo de esa manera pero los demás países tienen alguna especie de obligación o es por solidaridad digamos que pueden entrar a esta especie de ayuda multilateral a El Salvador o a esta propuesta regional. Lo que el presidente plantea en el discurso es un llamado a la solidaridad, él apela a la solidaridad de los países del mundo y plantea también que en esta lucha titánica que tenemos en El Salvador y en los países de Centroamérica necesitamos el apoyo de la comunidad internacional no solo en el tema migratorio sino en una de sus causas en una voy a insistir y remarcar que solo es una de las causas no la única que es el problema de la seguridad entonces el presidente también plantea en el discurso que el problema de la seguridad si no se aborda integralmente no hacemos nada de nada sirve que un país esté tomando medidas aisladamente si se da el efecto globo se desplaza el fenómeno y ese fenómeno es un fenómeno del cual no está exento ningún país ni los países desarrollados ni los países en desarrollo están exentos y por eso el approach el enfoque debe ser un enfoque integral multinacional mira el crimen organizado no respeta fronteras no respeta códigos esos tipos si se han globalizado y por lo tanto la respuesta de los gobiernos debe ser una respuesta global y por eso es que apelamos a la solidaridad y al apoyo de la comunidad internacional ¿Esto lo ve Estados Unidos como un tema de seguridad nacional para ellos también? Pues yo no me atrevería a juzgar cuál es la lectura que hace el gobierno de los Estados Unidos lo que sí he visto es un fuerte interés de los Estados Unidos y un compromiso con este plan que hemos presentado que se llama Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte que el secretario nos ofreció que desde la Secretaría de Estado lo que puedan hacer ellos el lobby que se puede hacer en el Congreso lo van a hacer porque están convencidos que El Salvador Honduras y Guatemala estamos intentando hacer la tarea estamos haciendo la tarea y necesitamos el apoyo de nuestros hablando por supuesto solo de Estados Unidos aunque esta es una propuesta para los países del mundo que son miembros de Naciones Unidas me suena a un Fomilenio a un Compacto 3 para la región digo no con Estados Unidos sino más bien suena como a una especie de cooperación multilateral para la región centroamericana pues hay gente que hace comparaciones con otras apuestas que se han hecho en otras partes del mundo en otros países pero yo diría que tiene su particularidad tiene sus cuatro líneas bien definidas y tiene un compromiso muy grande del presidente Otto Pérez Molina del presidente Juan Orlando Hernández y del presidente Salvador Sánchez Serén que nos han dado instrucciones muy precisas a las cancillerías y a las demás instancias de los respectivos gobiernos que avancemos en este paquete que es el paquete para atacar el fenómeno migratorio y no quiero que se malentienda la palabra atacar para enfrentar el fenómeno migratorio desde las raíces que es un fenómeno multicausal tiene que ver con reunificación familiar tiene que ver con la búsqueda de oportunidades económicas tiene que ver con el tema de la seguridad tiene que ver incluso con los fenómenos naturales ahí uno de los mayores expertos de los Estados Unidos que ahora es asesor del secretario general nos presentaba los picos migratorios que ha habido de Centroamérica hacia los Estados Unidos cuando se han dado fenómenos naturales como el Mich como la tormenta tropical 12E aquí en El Salvador como Aida entonces él ha graficado que en esos momentos posteriores a estos desastres naturales ha habido un incremento del flujo migratorio y por lo tanto se debe de abordar desde esa perspectiva me gusta este tweet de esta persona dice lo siguiente esos tres países son los más violentos y corruptos y no son opción al migrante y buscan otra opción exactamente lo que usted está diciendo es lo que quiere ya lo que queremos cambiar cambiar exactamente si hoy son países corruptos pues hay que luchar contra la corrupción si hoy son países violentos pues exactamente hay que buscarle oportunidades a estas personas claro una cooperación de este tipo lo que cambiaría es el rostro de estos países del área centroamericana lo peor sería continuar como estamos creo yo si y lo que debemos estar claros es que tenemos desafíos aunque yo no suscriba el 100% ese tweet quiero decir de que si hay un compromiso de los gobiernos y yo puedo hablar ahora por el gobierno de Salvador y por el compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén de avanzar fuertemente en enfrentar las causas estructurales de la migración incluyendo las dificultades que se han tenido históricamente en el país con la gobernabilidad con la transparencia con la falta de probidad con la corrupción y por eso es que el presidente Salvador Sánchez Serén le ha dado mucha importancia al tema de la transparencia tenemos una persona una secretaría especializada en estos temas y estamos cada vez más transparentando la gestión y también evidenciando aquellos procesos que pueden tener problemas de corrupción como lo tuvieron en otros tiempos a ver vamos a hacer la pausa comercial correspondiente la última pausa cuando regresemos vamos a ver el enlace con la radio 1029 pero también aprovechamos para hablar un poco sobre esta visita que el canciller de la república hará a Taiwán para firmar el programa de cooperación para los próximos cinco años para los próximos cinco años también con Taiwán volvemos en breve Puma Máxima con su promoción aditiva Teigana presenta A ver ahí está ya en el cuadro Tony Cabeza de la radio 1029 Tony ¿Cómo estás? Muy bien muy bien Romeo qué gusto saludarte nuevamente Te dije aquí vamos a conversar esta mañana con el canciller de la república y aprovecho este enlace Tony para comentarte que el canciller sale hoy para Taiwán porque va a firmar lo que es el programa de cooperación ¿verdad? Sí para los próximos cinco años y la pregunta obligada es mire ¿es el mismo mecanismo? ¿han cambiado el mecanismo? ¿cuál es la diferencia de cómo se va a recibir o se está recibiendo ya la donación del gobierno de Taiwán con aquel mecanismo donde usted bien lo sabe Tony mire le habla el embajador de Taiwán y dice que venga a traer algo Este Romeo es tremendo ¿verdad? Hola Tony buenos días un saludo a la persona que nos sintoniza a través de la radio La gente se está pensando ¿tú estás queriendo decir que va a traer maletines y cosas de eso? No estoy diciendo eso le estoy preguntando ¿cuál es la diferencia? Desde que definimos nuestras relaciones con Taiwán en el 2009 yo sostuve una reunión con el canciller de la época de Taiwán y le dije mire por todas las cosas que han sucedido vamos a cambiar el mecanismo de cooperación lo vamos a hacer transparente lo vamos a hacer público si eso les parece pues ese sería el mecanismo si no pues para nosotros sería difícil y afortunadamente él me dijo mira nosotros estamos en la misma página queremos cambiar el mecanismo tenemos ya la historia de un expresidente que está perseguido por la justicia por la forma poco transparente en que se hacía la cooperación y nosotros también queremos que se haga pública entonces ¿cómo lo hacemos ahora? cada recurso cada centavo que Taiwán da se hace público hacia dónde es el destino quién recibe quién lo ejecuta y se reporta también cuando ya se ha terminado de ejecutar todo eso está en la página web de la cancillería en el mecanismo de gestión de la cooperación y eso es lo que va a seguir operando en este nuevo marco de cooperación o sea que si se sabe canciller quiénes son los destinatarios pero cómo se ejecuta también no sólo es a quiénes se les entrega los recursos sino que hay un tracking de la ejecución de esos recursos qué porcentaje se lleva ejecutado cuánto es el plazo de ejecución de esos recursos qué dificultades han tenido etcétera todo eso está transparentado y todo eso puede ser puede acceder a eso el público en general a través de la página web de cancillería para evitar cualquier malentendido que pueda darse en referencia pues a hechos tan desafortunados que ocurrieron en el pasado ¿hay un monto más o menos establecido de lo que puede significar la cooperación en estos cinco años? hay un monto estimativo pero que está todavía en negociación y que espero que en lo que llego de aquí a Taiwán ese monto mejore y por lo tanto no voy a poder hacer el anuncio en este momento pero en el momento que cerremos la negociación y firmemos pues lo estaremos haciendo público como es natural canciller pero si estará usted presente en la firma del segundo compacto del Fomilenio claro que sí por supuesto estaremos ahí haciendo la firma con el vicepresidente de la cuenta del reto del milenio con el señor presidente Salvador Sánchez Serén como testigo de honor y acompañado pues de otros funcionarios que toman a cargo la ejecución del proyecto como es el caso del secretario técnico de la presidencia que cuyo equipo va a estar monitoreando a los diferentes ministerios como se va ejecutando el proyecto y cuyo equipo está a cargo también de dar el seguimiento al Fomilenio 2 pues uno de los integrantes de ese equipo que ha venido trabajando en el tema principalmente de infraestructura logística del Fomilenio 2 y jefe del despacho del MOP y coordinador de la dirección superior del FOBIAL nos acompaña se lo quiero presentar es Ronnie Rodríguez me imagino ya lo conoce claro que sí nos acompaña aquí con nosotros está para hablar realmente de qué podemos esperar en el tema de infraestructura con este segundo compacto Ronnie muy buenos días canciller encantado de saludarnos esta mañana es un día muy especial para El Salvador igualmente El Salvador merece esta cooperación y una ejecución que beneficie grandemente la población el componente de infraestructura logística tiene una particularidad especial en este en este segundo compacto porque primero no es todo el compacto solo de infraestructura es un tercio básicamente le llamamos en este caso es infraestructura logística es aquella que busca disminuir los costos de producción los costos logísticos los costos de producción y los logísticos corresponden en algunos de los productos a porcentajes muy altos por ejemplo el costo de producción el costo logístico en el tomate es de casi el 40% y algunos productos por medio 12 a 16% de los costos logísticos los costos logísticos llegan en este momento gracias a la baja de los aranceles a ser en muchos casos más altos que los costos que los propios aranceles entonces invertir en infraestructura que contribuya sustancialmente a disminuir los costos logísticos va a permitir que los productos salvadoreños tengan mucho menores costos y sean más competitivos en el extranjero la idea es que los productos que el salvador exporta y quiere poner en las plazas de producción de los mercados extranjeros que le llamamos productos transables tengan menores costos que los otros que exportan en los demás países y sean mucho más competitivos eso nos va a permitir que mayores empresas tengan interés en invertir en el salvador y que generemos de esta manera inversión mayor empleo que es el objetivo último de este compacto el compacto busca incrementar el empleo nacional y disminuir la pobreza este es el objetivo final del compacto es un compacto que tiene características muy diferentes del primero es diferente también la corporación reto del minero de ahora de la que existía o recién se había creado cuando inició Fomilenio 1 en este momento Fomilenio es muchísimo más exigente las regulaciones que aplican son muy diferentes especialmente en temas medioambientales y sociales hoy tenemos un conjunto de políticas medioambientales de las redes sociales muy rigurosas son las que aplica el IFC del Banco Mundial que nos corresponde que bueno que menciona eso porque una de las personas que me escriben a través de las redes sociales me preguntan cuál podría ser el costo medioambiental por el tema de los manglares yo no sé si es correcto la pregunta que está planteando él si va a haber un impacto medioambiental por el tema de la destrucción de manglares dice la persona que me escribe cómo no la pregunta es más que importante y yo quisiera informar a la población de que hemos sido extremadamente cuidadosos nosotros y la corporación de todo el milenio en identificar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de este país y que no tengan o que tengan el mínimo impacto en medioambiental en el tema de los manglares esperamos que no haya ningún tipo de impacto sobre los manglares hay algunos proyectos complementarios a Fomilenio que no son financiados con Fomilenio por ejemplo los que se van a financiar con algunos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo como la construcción de muelles que esperamos que tengan un impacto muy importante en el trabajo de los pescadores aquellas personas que salen muchas veces al día desde muy temprano y muy de madrugada a realizar la pesca artesanal esperamos nosotros contribuir con ellos a mejorar sus condiciones laborales que puedan salir más veces al mar pero no va a tener esto ningún impacto yo tengo una pregunta para el canciller porque entiendo que mucha inversión extranjera y nacional estoy hablando de cadenas hoteleras estoy hablando de el tema de la pesca estoy hablando de un montón de temas de gran inversión estaban esperando nada más la firma de este lo que se va a dar hoy dentro de unas horas ya se han identificado estos proyectos y si esto va a ser un punto de partida ya se activa toda esta inversión es correcto con la firma de hoy está el banderillazo de salida tenemos 13 proyectos en espera en estudio algunos privados otros de asocios públicos privados que van a venir a dinamizar la zona y como le decía yo a Romeo hace algunos minutos esto es adicional a la inversión pública que se hace que son los 277 millones más los 80 de contrapartida de El Salvador estos son inversiones adicionales que el sector privado o asocios públicos privados hacen como una apuesta al desarrollo productivo de la zona y que le comentaba que en otros países se ha logrado una inversión que supera el 100% de la inversión pública entonces es clave esta dinámica que se va a generar a partir de la firma ok cuando Tony dijo solo estaban esperando la firma aquí si es verdad Tony no es como aquella ocasión que nos dijeron tan solo firmemos el TLC un cafta 400 mil empleos que nunca aparecieron gracias Tony saludos para vos o como aquel ministro que dijo ya lo vamos a atrapar ya lo tenemos identificado frases célebres frases célebres muchas gracias saludos también para este invitado tengo que hacer la pausa comercial cuando regresemos ya para la despedida vamos a hacer la pausa regresamos Puma Máxima con su promoción aditiva Teigana presentó vamos a agradecerle al canciller de la república por haber estado con nosotros buen viaje canciller y suerte en la firma del Fomilenio del compacto 2 hoy en casa presidencial al filo de las 9 de la mañana muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a ti y a las personas que nos han sintonizado con eso llegamos al final gracias nos vemos el día de mañana a las 5 y 30 es todo buenos días 12 de septiembre las donas al 2x1 Mr. Donut presentó